Ya no quiero discutir, te lo pido por favor, querida Si lo nuestro fue un error, hoy lo pago con tu adiós, querida Yo no quise lastimar, ni tu amor, ni tu amistad, querida Y me duele más que a ti, esta cruel separación, querida Es que no entiendes tú, lo que es amar a amor, amar a muerte Es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente, oh sí Es que no entiendes tú, lo que es amar a amor, amar a muerte Es que no entiendes tú, que suerte Si amas de alguna vez, el amor a tu portal, querida Si me quieres como yo, como yo te quiero a ti, querida Al entonces tú sabrás, como duele del amor, la herida Si él te deja alguna vez, como tú me dejas hoy, querida Es que no entiendes tú, que a veces el amor se siente, oh sí Es que no entiendes tú, lo que es amar a amor, amar a muerte Es que no entiendes tú, que suerte